Buenos días padres de familia, buenos días alumnos de cuarto grado de primaria. Empezamos una nueva semana con el área de comunicación. Para empezar la clase, primero vamos a leer cuál es nuestro propósito. El propósito de la clase para hoy es conocer las clases de yato y tener en cuenta al tildar las palabras que presentan yato. Tildación de palabras con yato. Vamos a recordar lo que es la sílaba. Nosotros al pronunciar una palabra damos mayor sonoridad a una sílaba, distinguiéndola de las demás con una mayor intensidad o con un tono más alto. Tenemos algunos ejemplos. Lámina. Carnicero. Podemos observar que en el primer ejemplo hay tres sílabas y en el segundo cuatro sílabas. Ahora, la sílaba puede ser tónica y átona. La sílaba tónica y la sílaba átona son las que se pronuncian en el golpe de voz. La sílaba tónica con mayor fuerza y la sílaba átona con menor fuerza. Observamos un ejemplo, comunicación. Tenemos ahí la sílaba tónica que es la que tiene la mayor fuerza y las sílabas átonas son las que tienen la menor fuerza de voz. El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba tónica. Y el yato es una secuencia vocálica que aparece dentro de una palabra y se separa formando sílabas distintas. Por ejemplo, tenemos ahí cooperar aéreo maíz. Clases de yato. Tenemos en primer lugar el yato simple, que son dos vocales abiertas iguales o diferentes. Y observamos ahí las vocales abiertas cuando van juntas. En este caso, la palabra tiene que separar a las sílabas. Por ejemplo, reelegir, ahora, leo. Ahora vemos el yato acentual. Dice una vocal abierta, átona, y una vocal cerrada, tónica. Por ejemplo, raíz, reír, baúl. Una vocal cerrada, tónica, y una vocal abierta, átona. Ejemplos, calirafía, púa, búho. Siempre llevan tildes sobre la vocal cerrada. Son la excepción a las reglas generales de tildación. Muy bien, alumnos. Esta ha sido una breve explicación de la clase del día de hoy, tildación en palabras con yato. Recuerden, primero, mi salud. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Y nos vemos la próxima clase. Gracias.